¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Gracias por estar activo como siempre en este canal Mi gente, las redes sociales están muy pero muy picantes Y el día de hoy les vengo a explicar 3 noticias en el mismo video Para que ustedes se enteren exactamente de todo lo que está pasando en la música urbana Iniciando Señores, ustedes saben que cuando el río suena es porque agua trae Se está diciendo de que la novia embarazada que tenía Anuel AA Le está exigiendo 25 mil dólares en una pensión Señores, estamos hablando de un millón y pico de pesos Que Anuel AA tiene que darle mensualmente para la manutención de su hija Señores, no se sabe exactamente qué va a pasar en este caso Porque Anuel AA no ha dicho nada, no le ha confirmado a su público Si esa muchacha tiene totalmente la razón en decir de que esa es hija de Anuel o no Nadie sabe hasta que Anuel no dé su opinión que todo el mundo quiere saber Pero por el momento lo que se está diciendo es todo esto Que la joven le está exigiendo dinero a Anuel AA Ya que Anuel la abandonó y nunca le ha prestado atención a su embarazo Eso es lo primero señores que se está rumorando La otra noticia es que la joven que metió preso a Rochi RD Se lanza como artista urbana señores Le voy a colocar un pedacito de la canción que ella está grabando Donde le tira a la Demente 1212, a Ubita Gua Y a varias personas que pertenecen al equipo de Rochi RD Oigan esto señores Todo el mundo ha dicho últimamente De que esta muchacha quiere que liberen a Rochi RD Porque le agradece mucho Porque ella dice en varias ocasiones Ha dicho de que Rochi RD la ayudaba monetariamente Y que él nunca le tocó Pero como ustedes saben que la justicia dominicana Siempre se va a favor de la comunidad Si mil personas dicen que algo es real Y diez personas dicen que no es real El Ministerio Público le hace caso a la mayoría Así que se camina señores República Dominicana Eso es normal Por eso Rochi RD el día de hoy está preso Que esperemos que más adelante sea liberado señores Con todas estas cosas que se le está acusando Que muchas personas han dicho De que ya el Ministerio Público Lo declaró como inocente Que están dando los últimos pasos de la investigación Para determinar que van a hacer Y la otra noticia mi gente Que le quería explicar Y es que DJ Sammy y la Rosmaría Estaban esperando un bebé Y el día de hoy sorprendieron al público Con esta noticia De que perdieron señores Un bebé que venía en camino Y esto es muy lamentable DJ Sammy colgó un video en sus redes sociales Recordando los momentos De cuando la Rosmaría estaba embarazada Diciendo esta palabra Nuestro corazón está en pedazos Solo quedarán los recuerdos e ilusiones Que nos hicimos con nuestra cosita Pero solo Dios sabe el porqué de las cosas Y las aceptamos conforme a su voluntad Yo que no quería que saliera con la nariz de Rosmaría Y ella diciendo que con la mía Es que no tiene que salir Fueron tantas emociones Gracias a todo por su apoyo Con este video le quería dar Una de las noticias más felices del mundo Y me duele que lo tenga que subir por este motivo señores Ya ustedes saben mi gente Hasta aquí llegó el video de hoy Síganse suscribiendo Y activando la campana de notificaciones Anuel AA señores Debe de pagar aproximadamente 25 mil dólares Por una manutención DJ Sammy acaba de perder un bebé El día de hoy Y la joven que metió preso a Roche RD Se va a lanzar como artista Esto es todo lo que está pasando hasta el momento Así que activen la campana de notificaciones Y gracias por estar activo Como siempre en este canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.